Ando rápido, cuidándonos, pero mostrando esa lucha. Entonces yo me acuerdo y no pararon la rada, se pusieron con la moto así y ahí nos faltó el pajarón ahí que fue para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y le pidieron el carnet, le retoraron el carnet. Aunque tengo yo recuerdos de haber entrenado con Yuya, con el pasto todo encachado, muerto y los pies morados, yo tengo recuerdos de eso. Un buen capolista busca, no deja de buscar, viaja, sale, entrena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Varellapodcast. El día de hoy tengo el honor de estar aquí con Che. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Bueno, por mí, que todo esto que esté sucediendo, que están aceptándome, la invitación desde mi perspectiva, grandes referentes de la capoeira chilena. Yo creo que muchos van a compartir eso. Ese es un honor. Quiero intentar sacar el mayor provecho de esta conversación. Bueno, yo siempre tengo un temario, la gente ya sabe. Tú además me produciste algunas ideas que encontrías son bastante interesantes que íbamos a intentar tocar. Así que vamos directo al grano y partimos con tu historia, tu inicio. Ya mira, alrededor del año 2000, no tengo así como una fecha muy clara, la verdad, porque también partí chico. Partí yo a los dos años haciendo capoeira. Y recuerdo también el año 1998, 1999, recuerdo esos años que yo ya tenía ya algunos vínculos con la capoeira. Particularmente porque hay un personaje, no es un primo, pero sí una persona que me decía primo, lo decíamos primo. Y él me hace una invitación. Ay, ¿sabes qué? Estamos nosotros tomando clases en un lugar allá en el centro de Santiago con Cacao Pereira. Y él me hace la invitación. En ese tiempo yo estaba viviendo en la casa de mis padres, lógicamente, era pequeño. Y él me invita a una sede vecinal donde se estaban juntando y yo como a repasar y aprender lo que ellos entrenaban con Cacao Pereira. Y dije, ya, genial, pues quizás, ¿qué sea esto? Pues voy a la sede y llego y para mí fue como bien espectacular ver la diversidad de movimientos que podían lograr. Y un poco intimidante porque tú llegas así sin saber nada y ves que unos están haciendo el puente, otros están parados de mano, haciendo giros de cabeza. Y la sede era bien precaria. O sea, el piso era lleno de piedrecillas. Otra realidad, en ese tiempo no era tan habitual como hoy en día ver un tatán. O sea, ese tipo era otra cosa. Y me llamó mucho la atención. Y fue ahí que, claro, comencé a entrenar y dije, oye, y yo como vi que muchas hacían destreza, yo empecé a sacar un movimiento y me di cuenta que tenía una facilidad para un movimiento y lo logré. A la semana, como que era mi primo, me dice, hoy vamos a hacer algo que se llama roda. Y él tocando tambor, yo me acuerdo que entro, yo como que quería lucirme con mi primo y hago ese movimiento y ¡pah! Me llego una patada en la boca. Y de ahí, por una extraña aventura de ese tipo, no sé por qué me siguió gustando la capoeira. Y de ahí continué haciendo capoeira, continué haciendo capoeira. Y pasa que, con el tiempo, este grupo se disuelve en Pudahuel. Pero hay algo que marca un hito importante que creo que fue lo que me motivó más a hacer capoeira, que conozco en ese año a Mestre, o actualmente Mestre Seca, Mestre Sequiña. Él, si no me equivoco, en ese tipo vivía en Pudahuel. Y llevó a una plaza en una población capoeira, pero de excelente nivel. Así yo recuerdo que llegaron todos con calzas blancas, en una plaza. Y me acuerdo que llegaron hasta los carabineros ese día. Porque fue muy... Hubo muchas paranfernalias, hubo mucho ruido, mucho movimiento ese día. Yo, qué loco. Yo nunca he visto tanta destreza. Yo quedé encantado con la capoeira de Sequiña en ese entonces. Y yo dije, ya está, yo quiero hacerla. Sí o sí. Y ahí eso nos motivó como también a desarrollar habilidades, a practicar movimientos. Y ahí estuve como prácticamente como deambulando con capoeira. Estuve con el grupito que habíamos salido. Logramos salir unas 4 o 5 personas que comenzamos a seguir entrenando. En la calle, en las plazas. Es decir, pues la capoeira no era tan académica como hoy en día. Y empezamos a buscarnos. No existían las redes sociales en ese entonces. No existía esa capacidad de poder ver YouTube como una facilidad de hoy en día. Entonces era como del boca a boca. Hoy se queda ahí una roda en Puente Alto. Y llegamos allá y a veces no. No es hoy día, es tal día. Pero no es acá, es en tal lado. Y todo es muy de boca a boca. Entonces eso se generaba. Del recorrer mucho. Del conocer personas así. De esta forma. Un pequeño paréntesis ahí. Después tú con el tiempo supiste que eso fue prácticamente la primera capoeira en Chile. O porque por lo que yo tengo entendido, antes de Cacao Pereira, ¿hubo algún otro maestro aquí? Sí, hay un primer maestro acá. O sea, yo tengo la certeza y hay registros de eso. Aquí uno de los primeros maestros... Yo sé que la primera vez que llegó a Capoeira, y tú lo puedes ver hasta verificado por inteligencia artificial, no fue aquí en Santiago. Esto fue, si no me equivoco, puede haber sido en Concepción o en Valparaíso. Y fue netamente con Capoeira Angola. Y eso fue hace bastante tiempo. Ahora, si hablamos de un trabajo como más formal, yo puedo decir que el primero que realiza un trabajo como más masivo, a lo mejor no tan formal, pero sí que genera una importancia en la capoeira, es un maestro de carioquina. Es el serio. Es el serio. Que yo tengo una relación ya después de un año, ¿vale? Conocer la capoeira. Pero eso. Bueno, volviendo con el tema, después que yo estuve como deambulando, siempre supe que cerca del Persia Teniente Cruz, que estaba cerca también donde yo vivía, como también era chico, no podía viajar tanto también, por permiso, por el que morió, supe que cerca del Persia San Francisco había un grupo de capoeiristas. Y ahí es que yo me dice, no, allá va a ser el Mario. Actualmente lo conocen por Mestre Fuga. Y ahí es que yo llegaba para atrás de otro primo, quien me dice, ¿sabes qué? Están dando clases en un lugar, en la Casa Luna, vamos para allá. Y ahí conocí a Fernando, a Fernando Villa. Y yo comencé a entrenar con él, y él fue el que nos invita a la plaza de Ricardo Viala y a San Francisco. Y ahí, lógicamente, claro, ahí conozco después al Fuga. Y fue con la que yo mayor parte estuve de tiempo haciendo capoeira. Sin duda, una persona excelente, que me entregó mucho conocimiento, mucha capoeira. Y con él estoy hasta el año 2003 aproximadamente, 2014, donde yo tomo la decisión de salir del grupo. Creo que sin lugar a dudas, fue una de las decisiones más importantes en mi trayectoria como capoeirista, porque desde ahí se me abre una posibilidad, y una ventana, y un mundo de capoeira que yo no había conocido antes. Y ahí es cuando comienzo a entrenar con Mestre Carioquilla. Ya estuve un par de años, quien es él, al fin y al cabo, el que me forma como profesor de capoeira. Y posteriormente me forma también Mestre Zumbi, que después ya, también en conjunto en conversaciones con el mismo Mestre Carioquilla, que él no se sentía apto para como liderar o mantener la escuela. Yo luego voy a hacer un trabajo donde me era más independiente con Mestre Zumbi. Y desde ahí que comienzo ya con esa trayectoria con Mestre Zumbi. Eso es del 2014, ya como santamarense, probablemente tal. ¿Y si ya estás en la actualidad? Claro. Y de ahí, lógicamente, yo siempre comencé a hacer clases desde muy pequeño. Y no fue como una necesidad que busqué, sino que sentí que fue como algo tan espontáneo que se dio partiendo desde la plaza. Yo siempre fui una persona que siempre me gustó entrenar. Entonces yo estaba en la plaza entrenando y se me acercaba. Oye, enséñame eso. Y así comencé a enseñar. Y realmente me vi envuelto que tenía gente que estaba acompañándome. Y ellos mismos fueron los que me impulsaron a después ir a una sede social cuando había lugares de frío. Aunque yo tengo recuerdos de haber entrenado con lluvia, con el pasto todo encarchado, muerto y frío, los pies morados. Yo no tengo recuerdos de eso. Y sin duda, yo creo que fueron los... Bueno, siempre dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que fue la mejor etapa en la capoeira. Yo creo que la mejor etapa siempre, sin duda, es cuando uno se inicia y cuando uno se encanta de la capoeira. Sí, es como un primer amor que uno descubrió. Sí. Y de ahí, claro, yo siempre estuve haciendo clases en el lugar donde yo viví. Siempre fui muy cercano como a mi vecino, a mi comunidad. Siempre hice eso. Y claro, pues después ya en el año 2014, ya cuando estaba en Capoeira Museo, decidí irme al centro a hacer un trabajo aunque hoy actualmente volví a ese espacio. Actualmente estoy en ese mismo espacio. Y ahí logró hacer también un distanciamiento con el grupo Capoeira Meudeos, donde después paso a ser parte del grupo Capoeira Meudeos de Santa Parencia y que al fin y al cabo era la raíz que yo estaba buscando también. Porque supuestamente en Capoeira Meudeos también tenían alguna ligación con M. Celio y desde ahí que empecé a indagar sobre esa línea y logré llegar a M. Zumbi siempre buscando como la parte más ancestral. Y la verdad que conocer M. Zumbi fue un gran un gran agrado y resolvió muchas de mis interrogantes a lo largo de la Capoeira por su forma de ser M. Zumbi es de los mestres actuales en el Sabapá de los más antiguos de los que más trayectoria tiene. a lo largo en un formado directo de M. Caizara entonces escuchar su historia escuchar su humildad para referirse a la Capoeira o a las personas a mi me enseña mucho. Y a grande rago sería como esa mi trayectoria. Sin duda hay mucho y podríamos indagar en más cositas pero como tenemos hartos temas vamos a dejarla a ti más. Entonces seguimos con el creo que aprovechando que estamos en el inicio uno de los temas que yo creo que te interesa a tocar acá que sería el tema del Capoeira que es lo que me explicaba ahí. Explícame un poco podría explicarlo primero un poco para la gente que está como empezando casi como externo a la Capoeira y después claro con un capoeirista quizás más iniciado con ideas más complicadas. Claro Capoeirayem más que la palabra yo creo que es importante entender qué es el Capoeirayem para mí yo te voy a explicar lo que es para mí el Capoeirayem porque también esa palabra existe y es un término que se utiliza para contextualizar a la gente que está iniciándose en Capoeira es importante entender que uno cuando entra en la Capoeira entra porque le gusta la disciplina para sí mismo para mí para yo aprender de eso para yo nutrirme de eso para yo absorber ese conocimiento pero en la Capoeira todos sabemos y los que practicamos y los que llevamos más tiempo entendemos que la Capoeira es un intercambio es una troca de energías yo doy y en realidad en la vida todo es así yo entrego algo y recibo eso a cambio toda mi buena energía viene de vuelta y toda mi mala energía también viene de vuelta es así entonces el Capoeirayem es algo que se construye a base de tiempo y que tiene que ver con una búsqueda principal por la Capoeira que esto trasciende las banderas trasciende las visiones grupales por ejemplo que en lo personal voy a ser muy simplista en decir que están las escuelas de Capoeira los grupos yo también profeso un grupo mi grupo es Santa Marense pero no propiamente tal es todo gira en torno a mi grupo está también lo que es la Capoeira lo que es una esencia más primitiva una esencia que viene que trasciende como te digo mi agrupación algo más importante que mi grupo más profundo que es la Capoeira entonces para las personas por ejemplo que llevan más tiempo invito a que también haga esa reflexión de si usted solamente hace algo para su grupo o hace algo también para la Capoeira creo que todo camino capoeirista debe ser tener una construcción para su grupo que sin duda es importante porque a través de eso cuida a su maestro cuida esa ancestralidad y con la Capoeira porque cuida eso que va a trascender más allá ese legado que usted va a dejar también entonces son cosas distintas pero que no dejan de ir juntas en camino porque para ser Capoeira se debe trabajar en equipo se debe trabajar en conjunto y no todos tienen la misma visión de lograr y concretar cosas porque es fácil por ejemplo para mí o para cualquier persona que lleve tiempo y otra historia hacer un grupo y comenzar simplemente a cerrar mi espacio y cercar mi Capoeira y no permitir que nada penetre en mí ¿para qué? para que yo pueda construir desde aquí hasta adentro pero la Capoeira no es así antiguamente los maestros más antiguos tú puedes ver los dueños de escuelas de hoy en día grupo tanto grupo tanto grupo tanto convivían todos juntos en la roda esto tiene que ver con que la Capoeira es una resistencia al ser una resistencia trasciende las visiones académicas como marcas como algo comercial ¿qué quiere decir? actualmente o sea hace un tiempo atrás vivimos por ejemplo lo que sucedió ejemplo en la pandemia la sensación de Capoeira era muy pobre porque no se podía fue muy limitado a ser Capoeira pero ahí surgió algo que tiene que ir con la resistencia surgió algo con unas ganas de ser que esto no puede pasar tienen que continuar ¿cómo? y la Capoeira tiene ese poder sobre las personas y es ahí que el Capoeira agendeva a actuar entonces es decir que el Capoeira agendeva a actuar ¿sabes qué? tenemos que unirnos tenemos que buscar una manera de unirnos ya los grupos no son suficientes no son suficientes mi agrupación mi alumno todos con miedo los contagios todo el tema pero había otros profesores que identificaban y entendían el problema de que no había Capoeira y que la Capoeira debía resistir porque la Capoeira es una resistencia entonces el Capoeiraje es un conjunto de Capoeiristas es un conjunto de Capoeiristas que buscan prevalecer la Capoeira ante todo incluso ante los propios beneficios de su de su grupo por ejemplo ¿entendí? entonces es algo mucho más allá que va a trascender porque ¿para qué estamos con cosas? algún día cualquier Capoeirista que hoy en día puede estar con su bandera que no yo soy esto puede haber una situación que por aquí por aquí por aquí por aquí que está aparte de ese camino y eso no va a decir que tú te vas a apartar de la Capoeira entonces la Capoeira protege eso el Capoeirajen protege eso protege a los que amamos la Capoeira entonces el Capoeirajen para mí es la esencia pura de lo que es el amor a la Capoeira bueno hace mucho sentido lo que voy a decir porque yo hace poco tuve un cambio de grupo yo empecé en raza con viños pero después no mucho tiempo fue 4 o 5 años empecé a venir hasta aquí donde enano a poner el resultado que era de la misma raza pero después con el tiempo él creó su propio grupo entonces yo quedé ahí como el medio porque hasta antes de eso yo era un invitado frecuente demasiado frecuente pero seguía siendo invitado en los eventos yo no participaba o sea participaba como invitado pero claro cuando hace el cambio y dije chuta caray yo que hago porque me siento parte acá llevo 8 años entrenando acá estuve 4 años allá como que en verdad entrenaba más tiempo acá pero nunca perdí el lazo con mi mestre con viño entonces ¿qué hago? y ahí me recuerdo que me pasó esto que te acabas de decir como que cuando te das cuenta que como que tambalea tu figura de grupo te doy cuenta de que yo dije ya voy a hablar con viño para ver si es que no puedo cambiar a yoga que en verdad donde estoy como oficializar lo que hago pero yo no quiero perder seguir reconociendo a viño como mi mestre porque él es mi mestre entonces dije a ver si le parece la idea y dije ya no me acuerdo los casos esto no funciona no le gusta la idea no puedo como reconocer a los dos como mi mestre y dije ya me quedo sin grupo pero no me quedo sin cabrera ahí llega lo que toca ir a decir por eso digo no hace rato sentido porque dije ya quizás me voy a llegar sin grupo por el resto de mi vida no sé pero yo me siento cabrera y yo si voy a ir una roda y no no sé conozco o no conozco a gente yo voy a poder entender lo que está pasando voy a poder escuchar seguir expresándome si puedo ahí en un juego y como que la cabrera trasciende mucho más incluso si nunca más tocó una academia y claro ahí entiendo como digo más alto sentido lo que dice y enlazado este mismo tema entonces tú hiciste como recién estaba hablando cuando pasó todo esto cierto del 2020 hiciste un trabajo entonces como más o menos unido lo que estamos hablando porque empezaste a empujarse a este tema de la roda que hoy en día yo creo que es la roda más influyente de Santiago que sería la roda de la Plaza de Inidad cuéntame un poquito de eso como nace la idea y como ha sido todo el proceso claro mira yo creo que también tiene que ver como por etapas de madurez que uno va teniendo yo te debo sincerar y debo sincerar que cuando yo inicio esta roda allá en Plaza de Inidad no es como una idea como de unir a la capoeira no es una intención de hacer la roda hoy como en día es sino que es netamente como una roda de mi grupo yo quería hacer mi grupo quería fomentar mi grupo mi grupo es mejor y la cuestión ¿cachai? y yo me acuerdo que claro logro iniciarme ahí llevar los instrumentos bueno desde que comenzó esa roda siempre estuve llevando mis instrumentos siempre estado llevando mis cosas y yo cateteaba mucho a mis alumnos para que ellos me apañaran en eso y al fin y al cabo no fueron los que apañaran en esa roda y eso fue algo como que a mí me hizo madurar mucho entender también este concepto que estaba lo de capoeira y entender este concepto de lo que que tiene que que trascienda incluso tu propio trabajo ¿sí? yo creo que muchos profesores y muchos que están haciendo capoeira también empatizan con otros con otros con otros camaradas de capoeira porque sufrimos las mismas las mismas las mismas dificultades que realmente los alumnos no encuentran la motivación o vienen solamente a la clase a absorber nomás de uno y uno también necesita esa motivación de alguna manera que sea recíproca como toda arreglación debe ser ir y vuelta ¿me entendí? entonces es ahí que en el año 2014 se comienza a realizar esa roda y mis alumnos iban con la camiseta yo también llevaba mis bolas de grupo llevando el pirimbau y empiezo a darme cuenta que también había mucha gente que era muy cercana a mí yo también lógicamente era muy cercano a ellos y empezamos a frecuentarnos mucho y a vernos mucho y cada vez que se hacía esa roda nos veíamos e intercambiábamos yo aprendí mucho con ellos con todos los que estaban en la roda que es un es un espacio sin duda de un gran aprendizaje yo creo que me orientó y me llevó a tener ciertas búsquedas en la capoeira que antes no las había dimensionado ni las había imaginado entonces es ahí cuando yo comienzo a mantener esa roda y hay un momento en que ya eran otras personas que empezaron a frecuentar el chino en ese caso el mago también siempre estuvo presente el moica siempre estuvo en esa roda también gente que de alguna manera estuvo siempre contribuyendo a la roda y yo creo que esto comienza también a tomar otro sentido cuando ocurre un estallido social aquí en Chile donde había un tema ya político y ahí conozco también a Alcoque conozco a la Ebony y a Albini y ellos ven y nosotros en plena marcha con lagrimógenes es la roda nosotros capoeira resistiendo en un espacio donde dicen oye es un espacio donde se te ocurre hacer ejercicio donde hay lagrimos nosotros con los ojos llorosos y tocando berimbados instrumentos y la roda se hizo en plena marcha se hizo entonces después viene este tema de la pandemia que no es un tema menor y parece que la gente como que se le olvidó ese episodio no sé si te pasa pero hay como tres años que la gente como que lo anuló lo bloqueó yo creo que fue sin duda una programación que no hicieron y que realmente como que desapareció pero en ese tiempo no había capoeira en ese tiempo no había la posibilidad de ir a visitar otra escuela la posibilidad de capoeira que estaba en ese tiempo era la roda plaza de dignidad y ahí es donde se converge también esta sensación de resistencia esta sensación de que estamos haciendo algo que ya no era algo mío era algo de todo porque todos queríamos hacer capoeira entonces tener esa sensación sentir esa adrenalina de estar ahí y ver a los cabineros y todos mirar como pasaban los cabineros que en cualquier momento los pudieran detener porque lo hacíamos en fase 1 en toque de queda se hicieron la roda en toque de queda entonces es un hito y es un presente que no es algo que estoy inventando es algo que está registrado y la gente que estoy sabe que fue eso ¿hay algún episodio de que se haya llevado alguien? yo me recuerdo un episodio no sé si se hayan llevado si me acuerdo que es que igual había que ser estratégico también y ocupar la misma capoeira para poder manejar esto entonces son todos los aprendizajes que uno también va teniendo a lo largo de que va ocurriendo todo esto y recuerdo que una vez llegaron solo llegaron los que hay no sé si supe así simpáticos chiquillas saben que hay una cámara allá y nosotros nos mandaron para acá es posible que ustedes se puedan mover y nos movimos un poco lo trasladamos un poquito más hacia donde está porque antes lo hacíamos donde estaba el caballo ahora está todo eso cercado y está todo orinado y ahora nosotros después empezamos lo trasladamos hacia donde está la biblioteca donde actualmente se están haciendo y hicimos una roda y de repente yo veo que llegan en moto ya un poquito más intimidante ya llegan en moto y le digo hace tren al juego y un juego rápido pero sabés que la sensación que había ahí no es como por ejemplo hoy en día está todo distinto hoy es hasta como que hay incluso como esa volvió esa sensación de querer competir con el otro como de jugar ya probémonos testémonos pero en ese tiempo la sensación era hacia el otro hacia el carabinero hacia esto que estaba pasando ¿entendí? nosotros queríamos hacer capoeira y cuando jugábamos disfrutábamos jugar ¿me chavís? porque no queríamos poner una prueba porque no había necesidad no teníamos por qué si éramos igual éramos capoeiristas estábamos buscando lo mismo éramos todos unidos entonces cuando llegaron jugando rápido cuidándonos pero mostrando esa lucha entonces yo me acuerdo que llegamos así como y no pararon la rueda se pusieron con la moto así y ahí nos faltó el pajarón que fue para allá ¿qué pasa? ¿por qué? y le pidieron el carnet le retiraron el carnet entonces ahí después nos movimos hacia el otro lado y ahí nos movimos un poquito hacia donde estaba la plaza y ahí los chiquillos se quedaron hasta la una de la mañana en ese tiempo que era fase 1 con toque de queda y todo eso entonces es una anécdota como yo la recuerdo porque había mucha tensión que pasaban con la noche y así como que todos andan todos con carnet y todos con mascarilla y así aquí está la mascarilla uno no usaba mascarilla yo particularmente tampoco lo usaba ¿cachai? y claro pero también esto genera como oye como se le ocurre hacer el arroz de capoeir en este con pandemia que irresponsable entonces había todo tipo de crítica y de cosas que suceden este tipo de cosas pero sin no la duda plaza de unidad fue un espacio de resistencia y en poco periodo de tiempo como diferente además como lucha por decirlo así por significado quizá al principio mucho más político después ya tenía que ver algo más ya que era transversal o sea yo conocía gente de cualquiera ámbito político que cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando en el tema de la pandemia que no estaba de acuerdo y ahí claro ya empieza como a cambiar un poco y como decís esto como cambia un poco la lucha y hay otra pero sigue siendo como decís esto como una resistencia a algo externo que está ahí generando como por decirlo así como esa opresión ¿cierto? claro si yo creo que en general el ser humano está siempre en una disputa dual es angola regional o en la izquierda o en la derecha o en la política o en el equipo de fútbol siempre hay una dualidad que una disputa que creo que el contraste es súper importante para poder hacer política en decir aunque digamos que no la política es sumamente necesaria para tomar decisiones para tomar posturas para para accionar yo soy más que más que pensar así como en política yo me considero más una persona que me gusta más accionar tomar decisiones actuar tomar riesgos también creo que son momentos importantes no tener miedo a equivocarse hay que equivocarse también porque eso es lo que te enseña lo que te comenta adelante el fracaso es importante ¿cuánta gente se detiene a hacer cosas por miedo a fracasar? sí los fracasos son los que lo van a ayudar a realmente poder ser y lograr lo que quieren hacer porque necesito el fracaso para salgarte cuenta hago esto mal necesito aprender esto no desvimos tanto del tema entonces otro tema importante que tenemos que tocar es yo quiero saber antes de que nos vayamos tanto para otro lado tu visión de la capoeira porque tú has tenido una trayectoria por diferentes grupos maestros y por lo que escucho tú siempre intentando como buscar como llegar por decirlo así como una raíz entender como de dónde quizás vienen las cosas eso me gustaría escuchar un poco sí mira para mí la capoeira si a mí me dicen que la capoeira es un acto marcial yo no estoy de acuerdo si a mí me dicen que la capoeira es un deporte tampoco estoy de acuerdo yo creo que la capoeira para mí es una herramienta es una herramienta poderosa social y en lo posible yo trato de construir una capoeira en donde sea un espacio seguro para mi familia para mis hijas para la gente que me rodea entonces sin lugar a duda capoeira aparte de ser un estilo de vida capoeira debe ser algo que te ayude a ser un mejor ciudadano capoeira es una herramienta poderosísima que te entrega esos principios esos valores ¿por qué? hay cosas que por ejemplo que yo solamente las he aprendido con los maestros viejos que no te la escriben en un papel que no te la no te la graban en un video de youtube que no te lo publican por el instagram o por las redes sociales porque son cosas que tú las absorbes al vivir con esas personas antiguamente la capoeira siempre fue una oralidad se transmitió a través de la oralidad y los que viajan y están con las personas más antiguas se dan cuenta que claro hay una esencia para absorber y esa esencia se transmite simplemente estando con las personas es como cómo se comportan para mi la capoeira tiene que ir con eso cómo tú te comportas y no solamente la capoeira trasciende eso cómo te comportas con tu papá con tus amigos con tus compañeros de trabajo con tus colegas en la universidad donde sea cómo tú te comportas entonces son principios que la misma capoeira te enseña en una roda de capoeira cuando tú llegas saludas pides permiso por donde entras te preocupas de los más débiles te preocupas de los que no saben los pasas por delante de ellos o pasas por detrás o les preguntas si ellos van a jugar o al jugar capoeira con ellos ¿qué haces? ¿lo miras a los ojos? ¿tratas de percibir? ¿tratas de conectar con esa persona? ¿o tú juegas y haces tu cosa? entonces es tu personalidad la que se expone dentro de una roda para mí la capoeira es eso es una educación es un modelo educativo poderosísimo social y sin duda yo creo que todo el mundo debe hacer capoeira lo mismo que te decía antes cuando tú me decías oye a mí me cuesta a lo mejor como como obligar a mi hijo porque es una decisión yo por ejemplo sí en algún momento también pensaba de la misma forma y hoy en día digo que no hoy en día no mi hija tiene que hacer capoeira porque sí yo sé que es bueno entonces si tú por ejemplo si vas a alimentar vas a comer papas fritas vas a comer vegetales ¿qué le vas a dar a tu hijo? le da lo que le hace mejor entonces yo tengo que ven para acá pero es que no esto te hace bien aliméntate de esto y tiene que ver con ese concepto también que hablaba el mestre Pastiña capoeira capoeira es lo que la boca come todo lo que está en la mesa servido tú puedes comer cualquier cosa lo que está en la mesa pero no todo te va a servir no todo es nutritivo para ti y en la capoeira pasa de todo eso entonces uno tiene que tener esa percepción de observar quiénes son las personas que tienen esa búsqueda no todas las personas tienen esa búsqueda hay personas que le interesa más su actitud física hay gente que le interesa ser atleta hay gente que le interesa mostrarse y que no encuentran que están nada simplemente creo que cada uno tiene búsqueda distinta lo personal mi búsqueda personal es construir un espacio seguro para mi familia para mi gente para mi grupo y para el capoeira entonces creo que yo tengo que ser un ente que promueve eso viajes en tu en el otro día estaba yo escuchando y de repente miro y estaba ahí tú en una roda de la casa de de y yo pensaba que gusto poder tener alguien que estuvo ahí saber que ya habíamos conversado saber que en un par de días voy a estar con él hablando aquí esa experiencia de lo más superficial quizá más profundo mira sin duda cada viaje que he tenido me ha enseñado algo que tiene que ver con que es como casi como los idiomas ejemplo tú vas al sur de Chile y no hablan igual que a capo tú vas al norte y no hablan igual y como la capoeira también es un diálogo de cuerpos es exactamente lo mismo en cada lugar se habla de una forma diferente entonces por eso es muy importante observar cada vez que he viajado a Brasil y he estado en esos espacios he tenido distinto aprendizaje y he tomado distintas percepciones la última vez que viajé ahora fui como también con otra percepción porque también ya producto de la pandemia y todo lo que había ocurrido aquí en Chile sentía mucho la necesidad de volver nuevamente ahora sí y viajar y estar con las personas que me interesan y sin duda fue fue una exposición fue un desafío porque voy a la Plaza de la República juego con Fijón Fijón no es una persona que puedes interactuar tanto que puedes hacer un diálogo es una conversación y más que una conversación es una discusión al choque entonces eso también me moviliza a comportarme de una forma no podéis conversar con todas las personas que piensan como tú entonces fue un desafío también al ir a la Casa de Mestral Níaz siempre es una rueda muy bonita de jugar por su energía por todo lo que transmite por todas las historias que tiene sin duda en mi persona Mestral Níaz es un referente porque también es un referente de mi maestro de Mestre Zumbi y siempre es un agrado ir para ella siempre es un agrado ir a Zapaula un lugar una ciudad tan versátil en cuanto a Capoeira muy diversa hay mucha versatilidad yo creo que es muy importante entender que los viajes son para eso son como para una como para reafirmar tu búsqueda y lógicamente para estar aprendiendo siempre y lo que más he aprendido y cada vez más me doy cuenta es que más quiero estar cerca de los Mestres viejos más quiero aprender de los viejos porque los viejos realmente tienen una sabiduría y una enseñanza que no es quinésica porque lo que es movimiento perdón y todo eso en algún momento vamos a dejar de hacerlo en algún momento los vamos a limitar pero esto prevalece esto queda y es importante como construir es importante hacer crecer fomentar la lealtad fomentar el cuidado al otro la preocupación de las personas más y ya en más tiempo y no las personas que por moda o porque las redes sociales o porque todo eso lo estén como posicionando en algún lugar o porque tenga más seguidores por ejemplo no necesariamente así los que han viajado y saben y conocen entienden que los viejos que son más sabios vienen en una casa súper humilde y mucha gente lamentablemente se aprovecha de eso ocupan el nombre de esa persona hace su trabajo ganan dinero y no se preocupan de esa persona entonces es súper importante como tener ese cuidado y con esas personas que están portando esa sabiduría yo creo que es muy importante cada vez que uno viaja buscar a esas personas yo he aprendido mucho de las personas que han estado en situación de calle gente que no tenía a lo mejor un buen pasar económico como capoeirista pero tiene una sabiduría tremenda en la capoeira y también de las personas que el otro extremo las personas que le va muy bien que llevan un trabajo también a aprender de esas personas como hacer mi escuela por ejemplo como mejorar en mi escuela entonces yo creo que como esa dualidad que te comentaba antes es sumamente importante tenerla presente siempre para tomar siempre aprendizaje de eso absorber todo lo bueno porque lo malo también hay que tratar de desecharlo pero lo malo siempre está y no solo en la capoeira sino que en todo ámbito de cosas ¿qué sería ser un buen capoeirista en este momento? ¿qué sería ser un buen capoeirista? yo creo que para ser un buen capoeirista primero es importante reconocer reconocer tus raíces de donde vienes quien te enseñó con quienes aprendiste tener un mestre si tú no tienes un mestre no tienes una guía si no tienes una guía no sabes para dónde vas entonces es importante saber hacia dónde vas con quiénes te rodeas hay un dicho muy popular dice júntate con sabios para ser sabios y otro dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que más te frecuentas ¿cierto? entonces en base a esa premisa creo que es muy importante saber con quién estás con quiénes te estás rodeando con quiénes te estás juntando eso es muy importante en la capoeira eso es algo con lo que yo creo que uno debería partir y de ahí lo otro sería con ser leal a tus principios a tu forma de hacer capoeira a tu moral y más que ser un deportista ser deportista es una cosa que creo que como dije si uno me pregunta si es deporte no solamente un deporte es ser una persona integral es ser una persona integral en todos los aspectos en el aspecto deportivo en los aspectos culturales y sobre todo ser un actor social importante en tu comunidad para mí es importante que si tú haces capoeira sea una persona que promueva las buenas costumbres promueva el buen trato social promueva a que tu comunidad mejore yo por ejemplo donde yo vivo la persona que me atiende en el almacén sabe que yo hago capoeira voy a la virtudelería hola profe voy a un lado hola profe hola profe y me reconocen no porque yo ando con mi cuerda en la calle es porque en algún momento yo le di clase o en algún momento lidié eso con ella entonces ese reconocimiento ya no es de la comunidad de la capoeira sino que es un reconocimiento social un buen caporista tiene un reconocimiento social no un reconocimiento solamente por los pares porque eso lo puedo comprar lo puedo difundir pero lo social el reconocimiento que hacen tus vecinos el reconocimiento que hacen tus familias tu comunidad cercana es otro y un buen caporista tiene que tener ese reconocimiento tiene que tener un reconocimiento a través de la sociedad que trasciende porque el día que tú te vas el que levanta las patas el que para las patas el que anda con el con el palo casando para todos lados eso sería un buen capoeirista lo otro importante es entrenar ¿cómo? entrenar entrenar estar entrenando de los mejores maestros siempre he escuchado esto no son mejores alumnos los que los que están más en eventos los que aparecen más son más visibles los mejores alumnos siempre han sido los que están en los lugares donde hay menos gente por ejemplo un maestro que tiene dos, tres alumnos esa clase tiene otro valor cuando hay una clase que son cien alumnos es distinto el que va a la clase donde hay tres alumnos de repente se demotiva porque hay tres alumnos pero puede captar mucho más el aprendizaje de su maestro que cuando está ahí atrás de 80 personas no va a captar nada simplemente seguir lo mismo pasa en el sur ¿me entendí? de hecho hoy en día es súper normal verlo pero antiguamente los viejos criticaban esa cuestión como se te ocurre te mando la cuerda por correo entonces y había una disputa y había una disputa en eso hoy en día lógicamente las redes sociales todo esto ha hecho que se abra un poquito más la mente en ese aspecto pero sin duda hay algo que hay que cuidar que tiene que ver con no perder la realidad en la capoeira yo creo que un buen buscador de capoeira un buen capoeirista busca no deja de buscar viaja sale entrena entonces algo esta que la pregunta que van todos los podcasts con todos los invitados y un poco el sentido también más profundo de este podcast que es poder afectar de alguna forma ojalá positiva a la capoeira chilena y creo que un inicio una patada inicial es preguntarle a todos los referentes que yo traigo sobre qué piensan de la capoeira chilena así poder sacar alguna idea de cosas que se podrían estar haciendo bien o mal o simplemente tu opinión ¿qué pienso de la capoeira chilena? la verdad para mí no quiero como abanderar la capoeira como capoeira chilena o creo que quiero decir ¿qué pienso de la capoeira? podría decir ¿entendés? porque como te digo la capoeira es una herramienta social poderosa creo que es importante que en Chile la capoeira se preocupe se preocupe de la materia de la comunidad de que no ocurran cosas que ya en la capoeira suceden en el caso de los abusos en el caso de la discriminación son problemáticas que están en la sociedad que están arraigadas entonces para erradicar esas cosas es sumamente importante abordarlas conversarlas exponerlas no tener miedo de exponer no tener miedo de que de que han existido abusos aquí no podemos desmerecer también que en lo inicio de la capoeira no llegaron maestros acá era gente que incluso venían arrancando de problemas de Brasil y llegan acá a implantar o enseñar a guiarnos claro antiguamente no era como hoy en día ver a alguien de otro tono de color de piel y ya al tiro era como maestro simplemente porque tenía ese tono de color entonces esas cosas son muy de la cultura propia también creo que en nuestra cultura es muy importante no estar como bueno el chileno todos sabemos que el chino es bien chaquetero y es súper importante como cuidar eso que no ocurra porque nuestra cultura así como tiene muchas ventajas también tiene sus desventajas que creo que es importante cuidarlas y abordarlas por eso creo que es importante que la capoeira en Chile se preocupe de un capoeiraje se preocupe de una comunidad no de un grupo de una comunidad de capoeiristas de distintos grupos que remen en una dirección que cuiden la capoeira que regule eso yo creo que todos mis colegas de la capoeira van a estar de acuerdo en eso de que hay cosas que tienen que regularse por ejemplo hacer cosas sin que tengan raíz hacer una capoeira sin que no tenga raíz hacer algo muy a lo compara a lo chileno cosas que van a pasar van a ocurrir creo que es importante que la capoeira en Chile su crecimiento no sea para parecer no sea para figurar sino que sea realmente para construir personas mejores para construir personas que sean una puerta a la sociedad porque nosotros somos adultos ya somos grandes ya venimos con todos los traumas ya el árbol ya viene ya con su con su herida con su mapa pero lo importante son los niños los que están viniendo la gente que viene y y tenemos que pensar que lo que estamos ahora haciendo trabajo nosotros somos los ejemplares entonces es importante cuando llegamos saludamos estamos respetando a los más débiles le estamos dando importancia a todas las etnias estamos dando importancia a nuestra cultura también porque también está nuestra cultura independientemente que la capoeira venga de Brasil también nosotros tenemos nuestra cultura le estamos dando ese espacio a nuestra cultura entonces toda esa interrogante es importante como traerla para poder reflexionar y construir una capoeira mejor yo opino que la capoeira en Chile no es muy distinta de la que pueda ocurrir en China de que no es muy distinta de la que pueda ocurrir en Perú Colombia Ecuador Bolivia Argentina en cualquier lugar del mundo yo creo que es la cultura la que al fin y al cabo va a arrastrar de alguna manera a hacer un tipo de capoeira y yo creo que hay mucho esfuerzo de parte de los chilenos que a los chilenos les gusta mucho la capoeira porque si veo que hay mucha gente que viaja hay mucha gente que se esfuerza harto por hacer capoeira y eso no lo puedo desmerecer es así hay gente que se esfuerza harto creo que hay harto potencial pero no quiero acariciar ese ego chilenos entonces terminemos con si tu tuvieras que darte un mensaje a ti de pequeño cuando estés recién iniciando en la capoeira que te digas o lo mismo si le dijeras a alguien que está empezando en esta parte los mensajes ojalá a esa que tu tomara la de ahí a la de ahí o la de acá la de acá bueno el mensaje que le puedo dar si usted está comenzando a hacer capoeira es que primero proteja y cuide a su profesor si vaya a la clase y solamente va a ir usted vaya acompañe a su profesor no solamente en las clases trate de entender como él se comporta con su papá con sus hermanos con sus vecinos con todas las personas porque eso es lo que le va a traer mayor enseñanza usted absorba todo de su profesor no solamente la capoeira sino que también su esencia entrene mucho no deje entrenar crea en lo que su profesor o su maestro está construyendo porque su futuro viaje a medida que vaya aprendiendo y vaya viajando vaya conociendo la capoeira va a nutrirse de muchas cosas que también la va a aprender por otras personas pero sobre todo cuide a su profesor cuide a su maestro tenga un maestro si usted ve gente en la micro y ve a un anciano se da el asiento si nadie le hace el asiento haga y aboque por él y diga alguien le puede hacer el asiento a esta persona como se comporta usted fuera generalmente es como se comporta dentro de la roda así que más que ser un buen caporista más que ser un tirador de patadas o un buen tocador sea una buena persona eso agradezco mucho muchas gracias por estar acá sin duda quedaron muchas cosas que podríamos profundizar y tocar ojalá el tiempo la expresión y la ganas de venir una próxima vez aquí las puertas quedan abiertas porque como te digo sin duda hay muchas cosas más que podemos abarcar hablar así que no agradecer a usted una vez más por estar acá y eso muchas gracias oye puedo decir solamente una última cosita algo que me gustaría agregar que es importante y esto es como para los capoeiristas que tienen un poco más de tiempo decirle a ellos que valoren la capoeira valoren a los capoeiristas ojalá por su trabajo yo conozco muchos capoeiristas hoy en día que tienen un trabajo bacán y otros que no tienen un trabajo a lo mejor tan grande pero son gente que se esfuerza mucho valoren al capoeirista que tiene un trabajo y a pesar de que está todo el día en la maestranza o está todo el día barriendo o el trabajo que tenga y después se da el tiempo para ir a entrenar y para ir a dar clase esa es una persona que tiene mucho más mérito que una persona que se levante que desocupa y solamente hace capoeira entonces valoren a las personas que trabajan no solo en capoeir sino que las personas que tienen un trabajo tienen familia hay gente que tiene familia trabaja estudia ya no hace tiempo para entrenar y para dar clase a esas personas valoraremos una vez porque imagínense si tuviesen todo el tiempo para entrenar serían grandiosas eso vale compas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti